Música ¿Cómo anda Víctor? Muy bien Mucha actividad Sí, mucha actividad, muy ocupados pero felices porque estamos a días nada más de la segunda edición regional NEA del Festival de Teatro Adolescente Ahora me va a contar bien eso porque hay un montón de actividades y las empezamos a ver David me mostrás, a ver David, hazme caso David vamos a la primera placa para que me cuente de qué se trata es una actividad muy linda en el Mariscal Bien, en el Mariscal, café y punto cultural obligado y ya instaurado en la agenda correntina Que se come muy rico Sí, tal cual En Pelirini y Salta vamos a estar con Lucio Sotja, Alejandro Ruiz, Jorge Castro escuchando un poquito de música en Guautrio Este viernes, 22 horas, allí en Café Mariscal tenés la invitación un derecho de espectáculo sumamente accesible así que bueno, acércate Qué lindo, para ir a disfrutar de Guautrio una música maravillosa Así es En ese lugar suenan lindas las bandas además Sí, tienen cierta acústica y cierta magia el tema del ladrillo a la vista y todo eso Es un lugar tan copado que hay que comer, de tomar, de disfrutar de la música y no irte nunca Gracias por la placa David y avanzamos porque se viene con todo Y bueno, estamos como te decía con la segunda edición, segundo Festival NEA de Teatro Adolescente organizado por el grupo de Teatro Recreo y la Fundación Esquené Bueno, ahí vemos un poquito de la agenda a las siestas, a las tardes del miércoles y del jueves vamos a tener elencos tanto de Corrientes, de Resistencia, de Fontana de Laichi, Formosa, de Goya y de San Roque Goya, Corrientes y San Roque también localidades de Corrientes ahí vemos, por ejemplo, Pombero de Laichi, Formosa, que va a estar el segundo día también vemos ahí en Mundos Paralelos grupos fulanos de Resistencia, caídos del mapa todo esto va a ocurrir ¿Tú haces esas obras durante dos días? Exactamente, cuatro obras por día en el Teatro Oficial Juan de Vera, estamos hablando aquí de Corrientes Capital allí, San Juan, entre 25 de mayo y la otra calle que es Pelerini vamos a tener obras y al segundo día en la Sala de Teatro de la Biblioteca Amariño Santa Fe 847, casi junín y durante las mañanas de los dos festivales también cuatro talleres de distintas disciplinas y aspectos del teatro dictados por maestros, grandes maestros del teatro todos de carácter totalmente libre y gratuito en este caso, sobre todo los talleres, sí o sí, destinados para adolescentes de 12 a 19 años, pero las funciones son abiertas a la comunidad ahí vemos por ejemplo el taller de Gustavo Saucedo que viene del interior del Chaco, de Machagay todos los talleres son dictados en la Asociación de Periodistas de Corrientes en el Radio Club Corrientes, todo esto es en la esquina de San Juan y Rivadavia también en la UPCN y en la Mansión Cultural estás a tiempo de inscribirte, sí, por nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, Esqueneteatro o Grupo de Teatro Recreo, Recreoteatro ahí ya pasamos a la otra actividad mañana, nos está apurando mañana estamos en la Casa Iberá primer aniversario, primer año, primer cumpleaños bueno, junto a un montón de otra gente en una jornada abierta para toda la comunidad de 19 a 23 nosotros Esqueneteatro con música con un poquito de improvisaciones con performance en vivo también con reyes y reinas del carnaval y de otros aspectos allí disfrutando y compartiendo esta jornada ¿qué son otros aspectos? otros aspectos, viste que hay reinado de cada cosa de la naranja, de la butifarra, del guiso me gusta lo de los cocineros de Iberá también van a estar los cocineros de Iberá vamos a estar con cerveza artesanal bueno, todo esto organizado desde la Casa Iberá con el apoyo obviamente del Ministerio de Turismo de la provincia y un montón de gente más y nosotros aportando todos estos números artísticos y teatrales ¿la hora me recuerda a partir de...? esto desde las 19 hasta las 23 horas ¿no conoces Casa Iberá? por favor, Parque Cambacuá enfrente, sobre calle Pellegrini no la conozco, voy a ir mañana enfrente del Morse ahí está Casa Iberá y es totalmente libre y gratuita la entrada las consumiciones son sin cargo estaba gritando ahí bien, Pato Greer va a tener un espectáculo íntimo como ya te dice su nombre el 25 a las 22 también allí en el Café Mariscal te recuerdo, es la esquina de Pellegrini y Salto me encantó se alcanzó ¿no? agenda cultural completa todo ahí, porcito y a pie gracias David por las imágenes las horas que lleva a trabajar todas estas placas si usted las dice ¿qué es esto? ya bien, y se viene esta tarde hoy la marcha la manifestación en defensa de la Ley Nacional de Teatro está hecha la invitación a todos no solamente a los teatristas sino también al público a los espectadores puesto que ellos también tienen derecho a la consumición al acceso a espectáculos teatrales tanto independientes como comerciales así que bueno están todos invitados en la plaza en realidad el punto de encuentro es en la plaza Cabral aquí sobre la peatonal Junín a las 18 horas hoy 18 en defensa de la Ley Nacional del Trabajo y bueno del Instituto ajá y de todo lo que representa el teatro independiente en el país bien, van a estar todos porque hay una cantidad de lenguas aquí en los retos así es y tenemos que acompañar todos es para defender nuestra Ley Nacional del Teatro gracias David ahora sí por las placas que lindo tenerte acá ¿qué es la vida de Edgardo Fías? y Edgardo anda a full con todo lo que se viene creo que anda en dos lugares al mismo tiempo ah, tiene un club ¿viste como Harry Potter que hace así con las cositas y se aparece? lo extrañamos acá digale que hay un programa acá que siempre lo esperábamos siempre está invitado siempre está invitado ¿qué decirte? Víctor un placer que me hayas traído toda esta agenda cultural gracias que muchas veces descuidamos y que es tan valiosa bueno, están todos invitados como siempre estamos invitados a todas gracias por la visita a vos gracias